Sucesos de la hora en Noticias Euronatina Televisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado la Declaración de Actuaciones Coordinadas frente al COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la Semana Santa 2021. En primer lugar, aclarar que la fórmula en la que parte de estas medidas irían al interterritorial sería mediante una declaración de actuaciones coordinadas que, como usted conoce, ya se ha empleado en otras ocasiones. El objetivo es prescindir de actividades no esenciales donde no pueda garantizarse el cumplimiento de las medidas preventivas, mantener aquellas que han demostrado ser efectivas para el control de la pandemia y evitar viajes innecesarios. Se procede al cierre perimetral, no siendo de aplicación a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares. Movilidad nocturna como máximo a partir de las 23 horas. Se limitarán la permanencia de grupos de personas a un máximo de 4 en espacios públicos cerrados y 6 en espacios públicos abiertos. En el conjunto de medidas también se ha acordado la limitación de reuniones en espacios públicos cerrados a como máximo 4 personas y 6 en espacios públicos abiertos. Respecto a la movilidad, se ha acordado que estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, salvo las excepciones reguladas en el estado de alarma mediante el artículo 6 del Real Decreto 926-2020, de 25 de octubre. Dicho cierre perimetral no será de aplicación en las Islas Canarias e Islas Baleares. Para Eurolatina Televisión, informó Lizeth García. Por estos días, las noticias asociadas con la vacuna AstraZeneca es un tema de preocupación recurrente. El Ministerio de Sanidad ha tomado la decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca durante los próximos 15 días como mínimo a la espera de una investigación exhaustiva sobre los casos de trombos confirmados. El sábado y el domingo tuvimos conocimiento de un caso en España, de una trombosis venosa cerebral, en concreto una trombosis de senos venosos, que cursaba además con una disminución importante de plaquetas, lo que implica una activación irregular de la coagulación. Afortunadamente se está recuperando, pero esto es un caso muy poco habitual, muy poco frecuente, puede ocurrir. Con esta medida, España se suma a la lista de países europeos, como Alemania, Francia e Italia, que han interrumpido temporalmente de manera preventiva la implementación de dicho producto. Hasta la fecha, la vacuna se había administrado a docentes, profesionales sanitarios y fuerzas de la seguridad del Estado y ciudadanos entre 45 y 55 años. Bueno, es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Nuestros servicios asistenciales, compartido ahora con los consejeros y consejeras, están también, digamos, participando de esta decisión y que en general ha sido administrada, eso, a 939.534 personas, hasta ahora un solo caso. Pero también un mensaje de tranquilidad y de confianza en el sistema de alerta, de farmacovigilancia, de que está siendo muy activo, con un análisis muy riguroso y esperamos a la decisión para ir siempre de la mano con la EMA, de la decisión que adopte el PRAC en los próximos días, si es posible, para tomar la decisión al respecto con la vacunación. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento continuará siendo un compendio de datos e investigación exhaustiva sobre la treintena de casos adversos frente a los más de 17 millones de personas inoculadas. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera. Sucesos de la hora en Noticias Eurolatina Televisión. Noticias Eurolatina Televisión. Noticias Eurolatina Televisión.